Ahorita estamos queriendo hacer una propuesta de que en los nombres de las calles también vaya un número y que vayan los números nones hacia un lado y los números pares al otro. O sea, que no se eliminen los nombres, la nomenclatura que se tiene actualmente, pero que se pueda saber que voy en la misma calle, en la 8 o en la 5, aunque ahorita se llama Jesús Valdés y en el otro se llama, ahorita se llama Yende y más adelante se llama diferente. Sí, sí está mal, la verdad sí está muy mal, inclusive en algunos casos que ya lo estamos revisando con el mayor, con protección civil, inclusive los altos, que algunos estaban detrás de algún árbol y pues bueno, ya se modificaron, vimos de qué manera se moviera ese árbol, inclusive yo tuve un accidente en una de las calles de ahí en el centro. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.